Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Virgo. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura y para todos aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amáis vuelva y esté con vosotras para siempre, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños. Y ahora Virgo voy a dar paso a tu lectura con cuatro barajas y un estreno de tarot que vais a ver ahora mismo, que es una baraja preciosa, se llama Paz que el tarot, todas están con ilustraciones femeninas, con mucho poder, vibrante, colorista, como a mí me gustan amigos míos. Y voy a dejar estas aquí para utilizarlas después. Y para los que me conocéis o los que habéis llegado a nuestro canal, os doy la bienvenida. Gracias por todos vuestros comentarios, amor, apoyo, cariño. Gracias a los que estáis aquí desde que comenzamos este camino, porque sin vosotros no existirían estas lecturas tan maravillosas. Y primero empezaré con esta baraja, como os he dicho, que es de almas, llamas, gemelas, un oráculo precioso, con mucha información para vosotros en el amor y en otras áreas, porque yo cuando veo algo que sea muy singular, os lo voy a decir también. Y quiero que adaptéis la lectura a vuestra situación, puede que estéis en una relación estable o no, o esperando noticias de esa persona que amáis, vuestra alma, llama, gemela, ex, puede ser pareja, ex mujer, ex marido, una persona con la que chatéis en la distancia o alguien que amáis desde hace muchísimos años y necesitáis saber qué tipo de conexión tenéis. Vamos a saberlo todo, Virgo. Y ahora sí, voy a sacar unas iniciales para vosotros. Virgo. Virgo. Espero que estéis pasando un mes de junio muy bueno, aunque con mucho calor. Y que seáis felices. Tengo aquí la L, la F, W, la G, la A y la R, amigos míos. Decidme en comentarios si coincide con vuestras iniciales, de nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y ahora sí, Virgo, voy a comenzar tu lectura. Como veis, estreno, mantel lleno de corazones, muy hermoso. Y voy a empezar invocando a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia. Y también la unión, que no solo lo pido, que ahora me estáis aquí escuchando esta lectura, sino también antes, cuando estoy mezclando las cartas y preparándolo todo, yo quiero que estéis en unión, que sepáis que siempre hay esperanza. Y ahora sí, Virgo, voy a empezar. Veamos qué le dé para Virgo en esta semana de junio y en los próximos tres meses. Virgo, ¿qué le dé para Virgo en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses? Virgo, ¿qué le dé para Virgo en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses para Virgo? Vamos, Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses? Amigos míos, yo ya sé cuál es esta carta que amo. Veamos cuál es la primera. Tiempo divino, amigos míos. Con estas dos cartas me es suficiente para hacer una lectura. Si fuese en privado también os lo diría. Tengo el juicio final aquí, con una comunicación y un retorno de una persona que amáis desde hace mucho tiempo, con un seis de copas al lado. Tu persona, Virgo, te echa de menos. Te añora como esta niña o niño que pudisteis conocer hace muchísimos años, en tu infancia, en la adolescencia, cuando eras muy joven. Yo estoy hablando de hace 15, 20, 25 años. Alguien que no te ha olvidado nunca, Virgo. Y ahora es tu oportunidad para estar con él o con ella. Es la primera vez que salta este juicio final como primera carta, con el seis de copas. Es maravilloso, Virgo. Yo ya estoy emocionada, miradme. Aquí tengo confianza y fe. Signo, escorpio, y también es escorpio vidas pasadas, amigos míos. Lo que acaba de suceder es mágico. El viaje de las llamas gemelas responde a un plan divino para aprender y extender espiritualmente. Confía en la divinidad superior y entrega tus deseos al universo. No solo hice esta baraja, sino que también comprendo lo que es un alma o llama gemela, amar a alguien para la eternidad. Y saber que hemos regresado a este mundo como estos dos niños para cumplir un plan divino. Hacer de nuestro servicio a otros un propósito. Tu persona va a regresar. Tienes esta segunda, tercera oportunidad, cuarta, que siempre nos da el juicio final. Un renacimiento. Un número 20. Dos dieces, Virgo. Puede ser un número que tú estés viendo. En sincronía, sea recurrente para ti. O un 11-11, porque yo siento que es una tirada de llamas gemelas. Si estabas esperando, si esta persona te va a decir que sí, si va a volver, qué sentido tiene tu vida de estar aquí, es esta, Virgo. Y yo lo digo con conocimiento de causa, porque creo en el amor. Y cuando alguien me pregunta si esto será verdad, si es cierto, yo digo que sí. Lo creo desde mi interior, a través de mis sueños y del conocimiento y la experiencia que tengo. Existe este amor puro, que también está en la tierra, para hacernos felices. Si te has separado de tu persona, quiero que sepas, Virgo, que es para seguir madurando. Que tú tengas tu propio bagaje y cuando estés con él o con ella, entiendas. Porque ahora es el momento indicado. No quiero que te rindas ante una separación o porque él haya estado con otra persona. Hay relaciones que pueden ser kármicas también y son experiencias vitales de nuestra vida. Ahora sí, vas a confiar y creer que como dos niños os amasteis en vidas pasadas. Y eso lo sabes tú mejor que nadie. Porque yo te puedo contar mi propia historia, pero ¿qué sientes tú, Virgo? ¿Cuáles son las secuencias numéricas que tienes o que ves en tu móvil? O cuando sales a trabajar en un portal, en las matrículas de coche. Yo sé que lo estáis viendo y que tenéis sueños con esa persona. Que pueden ser tan vividos, reales, lúcidos, que os despertáis sudando por la noche. Y lo tenéis como si estuviera una energía dentro de vosotras o vosotros. Yo sé lo que significa. Esto solamente se puede saber si se vive, amigos. Y si estáis ahí, creedlo. Decidle a las estrellas, a vuestros días espirituales, que estáis aquí y que deseáis también esta unión física. Porque espiritualmente ya lo estáis. El juicio final, Scorpio, una tirada maravillosa. Desde que estrené este corazón, está ocurriendo algo mágico, amigos míos. Tus vidas pasadas, ¿de dónde vienes, Virgo? Lo has recordado a través de una regresión o de un sueño. Tú lo sabes, que puedo decirte yo. Porque por más que te contase yo mi experiencia, que sería muy vital para ti, lo sé. Quiero que confíes en ti, en todos esos números que ves y señales. Que los busques, si puede ser a través de internet o que me digas qué números son. Porque te están hablando de este recorrido que tienes que hacer en este mundo para reunirte con él. Vuestras almas se han vuelto a reencontrar en esta vida. Mucho antes de esta época, si no, yo estoy refiriéndome a cientos de años. Ya estuvisteis juntos. Lo has podido recordar a través de tus sueños. Hay muchas señales que os están guiando, tanto por parte de tu persona como de vuestros guías espirituales. Lo tenéis frente a vosotros. Y a veces deseáis no creer o pensáis, ¿será esto real? Es un viaje terrenal, una ilusión. ¿Qué me está pasando? Esta niña un día recordó con quien había estado, como vosotras. Se despertó y salió a buscar a su amor. Y no le importó qué ego o qué estaba ocurriendo en su vida material, sino que estaba segura de que debía de estar con él. Lo que persiguió, y no me refiero a ser un cazador, sino mantener su sueño vigente, se cumplió. Porque ella sabía, como vosotros, que era cierto. Y por más que la mente lógica esté dando vueltas en vosotros, jamás despertaréis, porque este es un sueño hermoso. Vinisteis aquí para reuniros con la persona que amáis. Te echa de menos como ese seis de copas. Tengo aquí escorpio. Y está, amigos míos, porque estoy muy emocionada. Este seis de copas se encuentra en la sefira de Tiferet, alumbrada por un sol radiante, energía masculina, donde hay que hacer sacrificios. Seis. Es un número que también podéis estar viendo. Tu sacrificio es creer en lo que estás sintiendo en tu corazón, en los pensamientos que llegan a tu mente. En aquellos que son los primeros, no analizarlos después. Y dejar tu ego como tu persona también. Daros esta oportunidad, porque es alguien que te añora tanto, que quiere decirte amor mío. Quiero que recuerdes por qué estás aquí. Maravilloso. Virgo. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de junio? Virgo. Sueños. Amigos. Me encantaría que pudieses escuchar las tiradas varias veces. Que vieses bien todas las imágenes, porque estoy utilizando varias barajas. Aquí hay muchas señales en tres cartas. Tengo el arcano mayor número dos. Alta sacerdotisa. Cáncer aquí con vosotros. ¿Qué estáis presintiendo? Porque aquí están los poderes psíquicos. Percepción extrasensorial. Sueños premonitorios. Esta chica está en la cima de una colina, observando todas las nubes. El cielo le está pidiendo a las estrellas. Está en comunicación con ellas y también con la luna, que es su madre. Ellos se están comunicando contigo a través de la quinta dimensión. Tu alma o llama gemela te están enviando mensajes, Virgo. Confía en tu intuición y percepción, porque se está acercando. La alta sacerdotisa, este número dos, me habla de la dualidad que está en equilibrio y que más allá de ella está el inframundo, nuestros días espirituales y el subconsciente, los sueños emergiendo para ti, dándote respuestas. Cree en ellos. Te has preguntado si esta persona es el amor de tu vida, tu amor eterno. Tengo que respondértelo yo, Virgo, o lo sabes tú. Porque sí que lo sabes. No quiero que te lo niegues o que pienses que esto es simple o una fantasía. Conduce tus sueños al mundo material. La alta sacerdotisa te está diciendo que confíes en ti. Que seas paciente. Ella, como pariente de nuestra alma, pisando la luna energía femenina. Podéis ser un hombre como una mujer, pero llenos de esta energía. Muy creciente, fértil, intuitiva y mágica también, porque la empleamos para hacer rituales. Quiere que estés en el centro, en balance en tu vida. Sigue todas las señales. Porque tu persona también está pensando en ti y soñando contigo al mismo tiempo. Virgo, cáncer. Tres cartas con signos de agua, Virgo. Veamos. Una persona que podría estar en secreto, en oculto con la alta sacerdotisa, escondiéndote secretos desde hace muchísimo tiempo, y que viene en busca de esta nueva oportunidad contigo. Virgo, que le depara a Virgo en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses. Virgo, 11-11. Virgo, desde las primeras cartas, porque han saltado dos juntas, os lo estaba diciendo. Para mí son llamas gemelas. ¿Qué debo decirte para que lo creas? Decidme en comentarios qué es lo que sentís. Os hablaba de números. Podíais ver el 10-10, el 6. Después tengo el 2 con la alta sacerdotisa. Os he dicho que alguien, en secreto, desde hace muchísimo tiempo, os ama, que es el amor de vuestra vida. No solamente de esta, sino de las siguientes. Siempre volveréis en otro cuerpo reencarnado para estar con él o con ella. Aquí tengo, y como veis son muchísimas cartas, el 11-11. ¿Quiénes veis esta secuencia numérica? Dos personas como tú y él o ella que os amáis. Aunque no estéis ahora físicamente, esta persona siempre te está acompañando en tus sueños, mentalmente, telepáticamente. Es como tú, tu espejo, tu dos de copas también, aunque no lo tenga aquí. Señales, intuición, vuelve a repetirse. Virgo, tus guías espirituales te muestran cambios con él. Uno a uno y una reunión con la persona que más amas. El espíritu, sus guías, también se comunican con él, porque él desea estar contigo. Lo que no debes de hacer es correr tras él, sino esperar pacientemente. Como te dice la alta sacerdotisa, creer en este encuentro del seis de copas, que es un retorno al hogar. Y cuando digo hogar, no me refiero a una casa, ni a un bien material. Estar con nuestro amor es estar frente a frente con ese cuerpo físico aquí en la Tierra y también con su alma, que ya lo estamos. No tenemos que salir impacientemente detrás de esta persona ni intentar hacerla comprender que es nuestra alma o llama gemela, porque él o ella también despertarán cuando sea su momento indicado. Si sabe que hay una conexión muy especial, este 11-11 te avisa que se está acercando para ti. Algo va a cambiar y rápidamente, Virgo. Estás en el camino correcto. Esto es lo que quieren decirte tus guías. Confía en los números que ves. Aquí arde de pasión por ti. Llama de la pasión. Un encuentro voraz, vertiginoso, con un gran abismo, porque para creerlo debemos dar ese salto al infinito, sin miedo. Pierde todas las dudas que tengas, Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses para Virgo? ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses? Veamos qué más, Virgo. Fuego. Os estaba hablando de la pasión y tengo aquí un as de bastos. Aries, Leo y Sagitario. Comienzo y además con mucha intimidad. Esta persona fantasea contigo en su intimidad. Te recuerda, mira tus fotos si las tiene o algo físico de ti. Lo puede tocar y eres su fantasía principal, Virgo. Su pasión está desbordada contigo. Y una carta más para vosotros, Virgo, porque aquí va a haber un inicio esplendoroso. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses para Virgo? Mucha energía en las cartas que le depara a Virgo en el amor en esta semana. Amigos míos, esto, esto que está pasando me encantaría que lo vieseis muchísimas personas porque cuando me decís Esther, esto puede ser posible, tengo la carta de la estrella aquí. No hay muchas cartas y mirad lo que ha sucedido. Voy a ver en la base de la baraja deseos inconfesables. Os hablaba de alguien que es muy atrevido que le encanta mantener relaciones íntimas pero contigo está atado a ti esclavizado como la carta del diablo Capricornio Saturno muy material los dos os sentís así como si llevases esposas. Aquí es una carta que siempre os digo que yo le di esta connotación más lujuriosa no tan adictiva pero entre vosotros dos os encantaría cumplir estas fantasías os lo imagináis a él que puede estar con vosotras en la cama sin nada y él también lo está haciendo contigo todas las cartas como veis están completamente alineadas como siempre hay una gran atracción sexual entre los dos sois uno haciendo el amor sientes que jamás has tenido una compenetación igual con él como él contigo tu alma o llama gemela perdonad la interrupción Virgo pero la cámara se ha apagado automáticamente y continuamos como os decía tu alma o llama gemela se están acercando hacia ti tienes un nas de bastos que es el número uno en la sefira de Keter donde te está diciendo que él está muy cerca y además con la carta de la estrella y con esta carta del diablo que yo os decía que os desea con mucha pasión y desenfreno es alguien que te siente como tú a él poseído adicto a ti remontar siete de bastos Leo todas aquellas adversidades que creas que puedas tener las vais a superar unas de bastos un comienzo con mucho fuego dos cartas al lado como veis están juntas maravillosas un once once y un uno Aries Leo y Sagitario aquí para ti voy a poner los signos de fuego la carta del diablo Capricornio y la estrella que viene como un renacimiento tiene muchas particularidades en común con el juicio final es hora de renacer número diecisiete que hacen un número ocho puede que también lo estéis viendo ocho estrellas que os están guiando desde el infinito para que estéis con esta persona va a haber una comunicación lo vas a ver de una forma muy inesperada y esta persona también puede ponerse en contacto contigo puede que sea en la calle en tu trabajo a través de WhatsApp redes sociales pero aquí con la estrella se van a cumplir todos vuestros sueños y también me está hablando de vuestros chakras que estarán en equilibrio amigos míos Acuario un signo de aire con la estrella hermoso y con mucha pureza es alguien que tiene un corazón muy puro Virgo y está despertando para ti y ahora vamos a saber qué palabras hay dentro de su corazón Virgo qué palabras tiene esta persona para Virgo veamos a ver porque aquí no puede esconder nada estamos hablando del subconsciente amigos míos qué mensajes pasado alguien que te conoce Virgo y está asaltado estar en las nubes tiempo divino en la base de la baraja igual que la primera carta el juicio final Scorpio supe que eras mi alma gemela en cuanto te conocí no sé cuánto durará nuestra separación pero ten paciencia y confía en tus guías espirituales sé feliz y te en paz mientras tanto él sabe lo mucho que está conectado contigo conscientemente quiere comunicarse piensa en ti todo el tiempo Virgo lo tienes aquí con tiempo divino el seis de copas los sueños la carta de la estrella y además tiene una pasión enorme porque tengo el siete de copas que estoy hablando de Scorpio de nuevo mi mente está tan dispersa que no puedo concentrarme debo tener claro lo que quiero en la vida podéis estar mirando muchos objetivos tanto uno como otro quiero que os enfoquéis en lo que deseáis y lo hagáis cierto y material en esta tierra y unido a este deseo inconfesable tiene muchas fantasías fetiches tu persona es alguien que le encantaría cruzar contigo todos los límites si ya no lo ha hecho pero vivir mucho más y aquí con la carta de pasado yo desearía volver atrás en el tiempo y responder tus llamadas y mensajes que ignoré puede ser que esta persona os viese y no se hiciese el caso correspondiente no entiendo como no te dije lo mucho que te quería lo habéis podido tener frente a frente hablando en en un chat o en persona y sin embargo no se atrevió a dar el paso firme de tener una relación y en otros casos de no confesaros su amor se quedó con eso clavado en su corazón de no decirte lo mucho que te quería y lo que le hace falta en su vida cartas que vuelven a repetirse Virgo y ahora sí voy a sacar el tarot y vamos a ver qué más nos tiene que decir Virgo estoy estrenando esta baraja con estos signos de esta semana que voy a preguntar que le depara a Virgo en el amor en esta semana vamos a ver qué le depara a Virgo en esta semana de junio y en los próximos tres meses para Virgo que le depara a Virgo en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses para Virgo veamos qué más amigos míos que le depara a Virgo en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses que le depara a Virgo en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses tengo aquí la carta de la luna amigos míos que está también muy relacionada con lo que está pasando ahora los sueños la luna un as de bastos vuelve a repetirse en la base de la baraja aries leo y sagitario una persona que quiere un nuevo comienzo contigo y voy a leeros aquí que pone fire fuego representando al falo masculino toda la creatividad lo que habéis sembrado porque es un elemento natural de la tierra y ahora está brotando con todas sus hojas será una relación muy fructífera y si veis aquí hay una llama y también un corazón en su dedo tenéis algún tatuaje o el corazón es importante para vosotros se vienen acontecimientos grandiosos y placenteros veis todo está en calma sobre el cielo esta persona viene a daros esta oportunidad amigos y tengo aquí la carta de la luna pistis alguien que se puede ver sumergido como hace esta chica o vosotras buscando en su interior intentando recobrar su balance a veces se siente muy perdido porque es una carta donde hay mucha confusión delirios y puede haber fantasías donde sean arrolladas con pensamientos negativos vosotras tenéis la fortaleza de acompañar a esta persona en este viaje de cruzar el umbral de este subconsciente hasta el inconsciente colectivo uniros con él después de la luna vendrá el sol amigos míos para mí con las cartas que yo ya tenía alrededor estoy viendo que está muy conectado contigo a través de los sueños que hace esta chica está aquí como si estuviese haciendo un ritual no le importa que la vean va a cursar otro umbral aquí bajo la luna creciéndose en la noche y bien Virgo ahora sacaré una carta de esta baraja para saber algo más sobre vuestra relación siento que con la carta de la luna la alta sacerdotisa la estrella es alguien que con el que estabais fantaseando también vosotras hace mucho tiempo y no todas las personas de aquí habéis tenido una relación o puede ser una relación que esté en oculto va a salir la verdad y que más para vosotros Virgo 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 tengo aquí una carta de máscaras y equilibrio amigos míos y en la base de la baraja puede haber problemas que sean de la familia alguna persona que esté a vuestro alrededor influencia presiones de una persona que conozcáis pero sobre todo de la familia que no os quieran ver reunidos fue un flechazo cuando os conocisteis que me pasó cuando estuve contigo frente a frente tu corazón y el suyo se unieron supiste lo reconociste que era tu alma o llama gemela quizá en ese momento no sabías que era un alma gemela pero sentiste en tu corazón que esta persona era especial que iba a marcar tu vida de alguna manera y si lo ha hecho evolución vas a seguir hacia adelante con número 10 todo derecho hacia el cielo una carta muy positiva también como la carta de la estrella y muchos cambios complicidad con esta persona amigos míos equilibrio como si se tratase de libra va a haber comunicación con esta persona y también justicia os he dicho que va a haber verdad no solo un inicio esta persona saldrá de ese periodo de oscuridad si estabais manteniendo una relación en oculto si no la veíais si todavía no te ha confesado sus sentimientos está aquí para decírtelo inconstancia yo no sé qué es lo que me pasa contigo puede haber habido malos entendidos o algunas desavenencias con esta persona en el pasado no siento que sean ahora os habéis sentido también confundidas o confundidos también con su comportamiento y esto va a resolverse Virgo pues bien hasta aquí he llegado con vuestra lectura espero que me digáis en qué os sentís identificados ya veis que tenéis unas cartas maravillosas y que os animan a seguir a creer en vosotros mismos y como tenéis aquí el as de bastos que se ha repetido dos veces confiad en vuestra intuición en la estrella en lo que estáis pidiendo en lo que queréis manifestar en qué representa esta persona para vosotros y entonces cuando estéis alineados también con vuestro propósito de vida seáis felices esta persona entrará de nuevo en vuestra vida pues bien gracias a todos por estar aquí por vuestros mensajes comentarios cariño amor yo os mando desde aquí mis abrazos os quiero mucho todo mi corazón que seáis felices también durante este verano junio y que os lo paséis muy bien yo estaré haciendo más horóscopos por lo menos quiero hacer 24 signos a la semana con nuevas barajas y más información nos vemos hasta la próxima lectura Virgo y que paséis un mes de junio fabuloso gracias gracias